17 horas 24 minutos, es tiempo ahora de escuchar al senador Rubén Martínez Huelmo estamos, nos trae digamos a colación de lo que estamos hablando sobre la región, sobre la integración vamos a ver lo que dice Martínez Huelmo con respecto a la relación entre Uruguay y Venezuela apreciadas amigas y amigos, Uruguay mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo países de los más diversos tipos de gobierno y ello lejos de contaminar nuestro modo de gobernarnos es a la inversa, exhibimos orgullosamente nuestra democracia, nuestros derechos, nuestras libertades, nuestras garantías las relaciones entre los estados, nos guste o no nos guste, se gobiernan dentro del derecho internacional público con estrictas normas tanto en lo diplomático como en lo consular del mismo modo que Uruguay no le puede imponer cómo gobernarse a otros países o estados ellos no pueden imponernos sus criterios para gobernarnos a nosotros mismos podemos tener opiniones sobre los diferentes gobiernos que imperan en el mundo unos mejores, otros peores y ello es legítimo pero las cancillerías no están para dar opinión sobre los gobiernos de los otros estados a no ser que se tenga un enfrentamiento diplomático que haya ruptura de relaciones, que se retiren los embajadores, etc, etc es decir, que un país entre en conflicto con otro por eso que si un partido político no quiere reconocer al gobierno de Venezuela lo puede hacer sencillamente por la razón que el que conduce la política exterior es el poder ejecutivo por medio de la cancillería y no un partido determinado Uruguay reconoce al Estado y al gobierno de Siria, de China, de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, de Rusia, de Estados Unidos, de Cuba, de Irán, de Vietnam, de Egipto, de Yemen todos países diferentes pero con todos mantenemos relaciones diplomáticas y a todos reconocimos por igual sus gobiernos con algunos países como Venezuela pudimos señalarle errores en sus políticas internas debido que al integrar el Mercosur y tener dentro del bloque vigencia la cláusula democrática dentro del mismo lo pudimos suspender a Venezuela en virtud que Uruguay no se sentía conforme con una situación deficitaria en materia de ejercicio institucional y de derechos humanos pudimos entonces suspender a Venezuela porque había una cláusula expresamente la llamada cláusula democrática del protocolo de Ushuaia que es un instrumento del cual o sobre el cual todos se comprometen a consolidar y suspendimos a Venezuela pese a que queremos seguir abonando el diálogo interno y el llamado a la responsabilidad de las partes en particular del gobierno venezolano Uruguay va a estar en la asunción de Maduro como corresponde por medio de un funcionario de cancillería no va a estar ni el presidente de la república ni el canciller ni Ignoboa eso también tiene un significado en materia diplomática muy pero muy importante para ser un país latinoamericano certifica una relación un tanto distante y hasta allí llega todo lo que puede hacer Uruguay pero además Uruguay quiere seguir trabajando en pro del diálogo entre las partes enfrentadas en Venezuela para cumplir con lo que dice la constitución de nuestra república en su artículo 6 con respecto a la materia internacional de decidir por el arbitraje u otros medios pacíficos los diferendos el gobierno del Frente Amplio no desea la guerra civil en Venezuela quiere la paz y por ello insiste en abogar por la vía del diálogo pero tampoco el gobierno presidido por Tabaré Vázquez está a favor de la intervención militar que ha propuesto el señor Almagro secretario de la OEA intervención para el Frente Amplio y para el país es una mala palabra en política internacional si la oposición ha callado sobre la propuesta de Almagro nos deja una sospecha patente preguntamos ¿quieren la intervención militar en Venezuela? que lo aclaren ese dato podría definir muchas cosas también de lo interno y aquí en Uruguay entonces en ese punto tendríamos posiciones irreductibles irreconciliables con Leandro Gómez aprendimos por el no a la intervención queremos saber qué piensan de la propuesta de Almagro la oposición entera sobre intervenir militarmente adivinen con quién al país hermano de Venezuela hasta aquí llegamos hoy nos volveremos a encontrar en la próxima como siempre